Hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar un error de windows update en windows cuyo síntoma principal es que se queda buscando y se queda ahí constantemente y no es capaz de encontrar las actualizaciones para continuar la optimización de nuestro windows tanto si es un windows de 32 bits como si es un windows de 64 bits interesante verdad comenzamos en primer lugar lo que tendremos que hacer será venirnos al panel de control y con la opción de ver por iconos grandes o pequeños nos bajamos abajo del todo y pulsamos sobre windows update recuerda que estoy trabajando ahora mismo en un windows 7 bien lo primero que tendremos que hacer será cambiar la configuración y en lugar de dejar la configuración de actualizar automáticamente lo que haremos será no buscar actualizaciones seleccionamos esta opción y le damos a aceptar una vez hecho esto nos estamos asegurando de que nuestro sistema operativo no va a hacer actualizaciones bajo cuerda o en segundo plano sin que nosotros lo sepamos de modo que en este momento ya no va a realizar ninguna descarga de actualizaciones una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ejecutar cmd cmd es la consola de comandos del sistema pero la tenemos que ejecutar con permiso de administrador de modo que sobre el icono que nos aparece aquí daremos un clic con el botón derecho y seleccionaremos ejecutar como administrador cuando nos pida permisos para realizar cambios pulsamos sobre sí y aquí tenemos la consola que vamos a utilizar es importante recordarte que entrando en el canal de youtube infoductiva esta es la dirección yo te recomiendo que accedas a las listas de reproducción una vez aquí en las listas de reproducción podrás seleccionar cuál es el tema que a ti te interesa por ejemplo en este caso te va a interesar o te está interesando el tema de Kodi por lo tanto pulsando sobre el nombre de la lista de reproducción accederás a toda la lista de vídeos que hay relacionados con este tema de modo que te será mucho más sencillo encontrar lo que buscas o lo que necesitas recuerda que en este momento tenemos 80 vídeos relacionados con este tema el centro multimedia Kodi te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a los vídeos desde la lista de reproducción para facilitarte encontrar el vídeo que necesites en cada momento a continuación en esta consola de administrador vamos a poner el comando que va a permitir que detengamos el servicio de actualizaciones de windows 7 para ello pondremos este comando una vez lo tenemos puesto pulsamos sobre la tecla enter esto puede tardar más o menos dependiendo del estado de vuestro sistema ser pacientes a la hora de detener el servicio y una vez hecho esto tienes que descargar dos actualizaciones dos actualizaciones que vamos a descargar manualmente antes de ello tenemos que saber cuál es nuestro sistema de archivos si es de 32 bits nuestro sistema operativo o si es de 64 bits para ello nos vamos a inicio y pulsamos sobre la opción equipo con el botón derecho a continuación seleccionamos propiedades y una vez aquí puedes observar en el apartado tipo de sistema que sistema operativo tienes si es de 64 bits como es mi caso o si es de 32 bits una vez hecho esto si es de 32 bits tendrás que descargar la primera actualización que es la KB3020369 que dejo en la descripción y una vez que esté instalada descargar también la KB3172605 repito primero verificamos si mi sistema es de 32 o de 64 y sea cual sea primero bajamos el primer enlace de ese tipo de la KB3020369 y una vez esté descargada y la hayamos instalado lo que vamos a hacer es descargar la KB3172605 para el tipo de sistema operativo que yo tenga una vez instaladas estas dos actualizaciones reiniciaremos el equipo y volveremos a abrir nuestra consola de administrador una vez abierta nuestra consola de administrador haremos la operación contraria es decir forzar a que se esté ejecutando el Windows Update como lo hacemos con el mismo comando pero señalando que lo que queremos es ejecutar una vez tengamos el comando puesto pulsamos sobre enter ya está y esperamos a tener estos dos mensajes una vez hecho esto ya tienes resuelto el problema ya podríamos venir sin ningún problema a Windows Update a continuación te recomiendo que le cambies la configuración que inicialmente cambiamos es decir inicialmente estaba puesto en automático que se actualizara de forma automática y le pusimos que no se actualizara para nada pues bien una vez hayamos hecho estos pasos tenemos que volver a entrar ahí tenemos que decirle que queremos que se actualice o bien automáticamente o bien que las descargue pero nos permite elegir a nosotros si queremos descargarlas e instalarlas vamos a abrir el panel de control vamos a ejecutar Windows Update ya lo tenemos aquí como ves ya me está dando una serie de actualizaciones que ha encontrado como te he dicho yo cambiaría para ponerla por ejemplo aquí descargar actualizaciones pero permitirme elegir si deseo instalarlas o no como ves no es nada difícil conseguir que nuestro Windows Update vuelva a funcionar como el primer día bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube infoductiva hasta pronto infonauta de tu canal de tu canal de tu canal